Radio Noticias 99.9 Bueno, nos encontramos con un incendio en una vivienda tipo dufles, en uno de los dormitorios, al arriba estaba generalizado ese ambiente, un menor que salió por sus medios y un masculino adulto que también se encontraba durmiendo en la otra habitación. Gracias a Dios se pudo liberar a esta persona por los fondos con el personal que estaba entrando y escribir el incendio. Estamos justamente en pleno proceso, terminando la etapa de enfriamiento y de ventilación. En principio se trataría solamente de un ambiente destinado a dormitorio. El menor fue asistido con oxígeno, un masculino también adulto que era de la familia que venía a venir a comprar. También era un tema de hipertensión, pero podemos determinar que gracias a Dios se encuentran todos bien y que los daños en el ambiente serían solo en ese ambiente, ¿no? Obviamente da la situación, da el estado de nervios, ¿no es cierto? Y bueno, una precaución sobre el menor que inhaló un poco de humo, pero están todos en buenas condiciones acá en el lugar.